Lugares Idioma croata Miesta Croatsky Jézik Centro comercial Trbovacki centar Supermercado Supermarket Estación de petroleo Benzinska Mar More Casa Kucha Hospital Bolnica Aeropuerto Zračna luka Río Río Rieka Estación de tren Željeznička stanica Estación de policía Policijska postaja Pueblo Pueblo Selo Puente Puente Most Torre Torre Colegio Colegio Escola Océano Océan Bosque Bosque Shuma Parque Parc Ciudad Océan Sur Pueblo Plaja Cafetería Cafech Museo Museo Parada de autobús Autobús na postaja Fabrica Tvornica Hotel Hotel Banco Banca Estadio Stadion Campo Póde Parque Nacional Nacionalni Park Biblioteca Kniznica Palacio Palacha Túnel Túnel Póde 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 Póde